Sandra y Oyan no se conocen, pero ambos tienen algo en común. Han aprovechado este verano para sacarse algún dinero. Ella estudia Bellas Artes y atiende en una heladería. Él es estudiante de sonido y ahora camarero en un bar. Empezaron a coger gente y comentaron y yo les dije que me interesaba. Yo me aburriría en casa todo el día. Les cae bien a los creces y aquí estoy trabajando. Ambos forman parte del crecido grupo de estudiantes vascos que se han convertido en sisis. Es decir, que si trabajan y que si estudian. Alejados de los populares ninis, en Euskadi estos jóvenes proliferan con respecto al conjunto de España. A mí no me parece bien porque no sé, supongo que siempre es mejor aportar algo de alguna manera. Y el hecho de trabajar no es solo para tu propio beneficio, siempre es para sacar adelante cualquier tipo de negocio de alguna manera. Y es que a mí no me gusta estar dependiendo de una persona, ni de mis padres, ni de otros. Entonces pues ya, no sé, eso es como la dependencia total. Así que no me gustaría ser alguien así. Un trabajo de verano puede ser una asignatura más de la carrera porque no hay mejor preparación que la experiencia para el mundo laboral. Te haces más responsable y luego también aprendes un poco más a relacionarte, a trabajar en equipo. Y luego también, no sé, a nivel personal. Estudiantes, trabajadores y sobre todo responsables. Ese es el perfil de los jóvenes del futuro.